Sigue los desencuentros entre el municipio y la agrupación prohospital de Puerto Varas. La relación entre ambas entidades, distante y marcada por contradicciones y acusaciones, llegó a un punto de no retorno cuando hace algunos días, y en el marco de la visita de la Ministra de Salud, se acusara a la Administración Municipal de despedir injustamente a funcionarios de salud que participan del prohospital. La salida del libreto a cargo del dirigente Baltasar Rivera sigue teniendo eco en la arena política local, sobre todo ahora que los afectados anuncian acciones legales contra el municipio. Baltasar Rivera en ese día en realidad se refirió a la desvinculación de tres personas que pertenecen a esta agrupación, yo soy una de ellas, la presidenta de la agrupación Maritza Naudam también, y una directora, Juana Vera. Fuimos desvinculados del CESFAM donde nosotros prestamos nuestro servicio, las palabras del alcalde lamentablemente fueron muy desafortunadas, en el sentido de que nosotros fuimos literalmente acusados de robo, palabras que nosotros por supuesto no compartimos. O sea, el señal es que en el fondo hay un sumario por robo de medicamentos, que es la razón por la que habría de ser usted... Sí, existió un sumario, existió un sumario, un sumario que no llegó a término, que nunca se supo qué pasó con ese sumario, lo llevaba la fiscal Giovanna Velocchio, ella se inhabilita de este proceso y desde ese momento no se sabe más del sumario. También hay que aclarar que la única persona que estaba en sumario en ese momento es mi persona, las otras dos personas no participan y no son sumarias, digamos, por lo tanto estarían fuera de las acusaciones que el alcalde Berger está realizando en estos momentos. ¿Y van a hacer algún tipo de acciones? Nosotros ya estamos en conversaciones con, en realidad son tres o cuatro abogados los que están interesados en hacer patrocinio de esta demanda en contra del alcalde Berger, por lo tanto estamos evaluando todas las posibilidades y las instancias legales para realizar este proceso.